Anda a laburar, 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 anda a laburar. Anda a laburar, no. Anda a sanar. Anda a rescatarte. Anda a saber que sos más que esto. Anda a recuperar dignidad. Anda a limpiarte. De tantas cosas. Andá a reencontrarte con quien eras Andá a quebrar Andá a tener soporte cuando flaquees Andá a proyectar Andá a perder tus prejuicios Sobre vos mismo Andá a que crean en vos Andá a buscar una oportunidad Y ahora sí, andá Andá a laburar